Queremos profundizar el día de hoy, la mañana de hoy, en la situación económica que vive el país. Una situación a la que la palabra compleja ya le queda corta. Estamos viviendo, y lo exacto es decir, un escenario grave, crítico. Y usted que está al mando de este barco, presidente, tiene un trabajo que no es sencillo. Debe plantear los caminos para bajarle el tono a esta situación económica difícil. Situación económica además que es estructural, que no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero del que se necesita resolver, presidente, porque hay que costear la guerra, hay que tener dinero para la inversión social, se tiene que cubrir con el gasto público. En fin, es arduo la labor que a usted le toca. Usted ha hecho una propuesta de reforma a la Asamblea Nacional, ha propuesto que se incremente el IVA, pero sus aliados políticos le dicen que no, que ese es el camino. ¿Qué está pasando? Bueno, pasan varias cosas. Estamos en una situación compleja, muy compleja. Estamos en guerra y también creamos 4.600 millones de dólares en retrasos del gobierno pasado. Eso era algo que nadie lo podía esperar. Es básicamente el gobierno pasado, desde el 1 de agosto, dijo no pago nada. Y se lo entucó al siguiente gobierno, que es el mío. En el caso del IVA, nuestra propuesta es de un IVA diferenciado. Un IVA en el cual sube para tipos de consumo el 15% del IVA, en el cual un punto quedaría permanente, dos puntos quedarían temporales por 18 meses, pero también diferenciar el IVA para la generación de empleo. ¿Cómo? Para materiales de construcción bajar el IVA al 5%. De esa manera se puede generar empleo, se vuelve una actividad más rentable y más atractiva y los desarrolladores y constructores pueden tomarse un riesgo adicional porque sus costos bajan. Presidente, pero sus aliados en la Asamblea le dicen que no a su propuesta. El día de hoy no hay los votos para que aquello sea aprobado. Insisto en mi pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Pero a quién se refiere de mis aliados? El Partido Social Cristiano, por ejemplo, que ayer incluso votó en contra del primer informe de la ley de extinción de dominio, presidente, y son cosas que no se entienden. Eso yo no entiendo. Eso sí me tendrán que explicar muy despacito, porque la verdad no entiendo cómo alguien se pueda oponer al primer informe de la ley de extinción de dominio. Eso es absurdo. Ese dinero de criminales y armas de criminales, activos de criminales que pueden usarse para que el gobierno luche contra estos narcoterroristas, pues hay gente que se opone. Muy raro. De ahí nuestros aliados. En la primera ley, económico urgente, sacamos 108 votos. Aliados eran bastantes. En la segunda ley sacamos con más de 130 votos. ¿Qué significa? Que todos entonces eran aliados. En este momento lo que se está viendo es un segmento, un pacto entre dos bancadas y el resto. El resto lo están analizando, el resto entienden. El problema es que esas dos bancadas, presidente, hacen mayoría. Según mis matemáticas, no. 51 más 18, 69. Eso no es mayoría. Y aún así hay gente ahí que todavía está teniendo debate interno. De todas formas, creo que esas mismas bancadas deberían de reflexionar qué es lo que está pasando en el Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Tenemos un problema fiscal. Número uno. Estamos en una guerra contra el narcoterrorismo que mueve 60 mil millones de dólares en cocaína al año. Son 40 mil personas armadas. Tenemos que lucharlo. Tenemos que respaldar a nuestras Fuerzas Armadas y a la policía. Y también, también, en sus gobiernos sí lo hicieron. Una bancada que dice, pues esta es una barbaridad todo esto que está pasando. Es casi calcado nuestra reforma a la de ellos del 2016. Y gente de esa misma bancada que tiene un poquito más de experiencia. Como Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz, Paola Pavón, Leonardo Orlando. Ellos respaldaron en el 2016 lo que hicieron, incrementar el IVA, tener contribuciones especiales. ¿Usted confía en que ellos reflexionen y en que cambien de opinión, presidente? Yo sí creo que pueden reflexionar. Por más que últimamente me dicen ahora que soy bruto y que no me considero una persona inteligente, pues ganamos las elecciones y le ganamos a ellos. Eso ha hecho el expresidente Correa, ¿no? Así lo dijo. Entonces no sé por qué la gente votó por mí. Porque es bueno, porque es hermoso. Es algo increíble. ¿Cómo lee usted, presidente, las propuestas reformatorias que se suman a su planteamiento original, que las hace el Partido Social Cristiano, que las hace Revolución Ciudadana? Me refiero al tema de un impuesto a las utilidades 5% para las empresas, el tema del impuesto a las utilidades de la banca. No estamos en contra. Estamos, creemos que todos deben de contribuir. O sea, lo que sí estábamos en contra, porque me parecía que afectaba duramente a la clase media, es el impuesto al patrimonio. Porque hay gente que tiene patrimonios altos y muy poca liquidez. Entonces esa gente, muchos de ellos de clase media, tienen que endeudarse para pagar un impuesto. La banca, es más, estaba feliz originalmente con el impuesto al patrimonio. Porque dice, a ver, voy a tener decenas de miles de personas que capaz tienen una finquita o una casa de más de un millón de dólares, pero en el banco tienen 5 mil dólares en efectivo. Esos tienen que ir al banco a endeudarse para pagar el impuesto al patrimonio. Impuesto a la utilidad, estábamos de acuerdo. Impuesto a la utilidad a la banca, también estábamos de acuerdo. El ISD, podíamos también aceptarlo siempre y cuando el presidente tenga la potestad de que cuando las cosas están mejorando, lo pueda bajar, como lo han hecho los presidentes pasados. Pero lo esencial es el IVA. Dicen, estamos de acuerdo de todo lo demás, menos el incremento del IVA. Pero si son 2 mil y pico de millones de recaudación y 1.500 millones son el IVA. Entonces no están de acuerdo con tres cuartas partes de la recaudación que se necesita. Es un absurdo. Otra cosa también, hablaban de que no más impuestos, pero sí tasas. Lo invito a que vaya a Nueva Prosperina, vaya a Durán, vaya a Dable, vaya al Guasmo y pregúntele a 10 personas. Usted dígame la diferencia entre una tasa y un impuesto. Y es exactamente lo mismo. Sale del bolsillo igual. O llamarlo contribuciones. El eufemismo a la hora de elaborar las leyes. El problema... Tasa impuesto al pueblo le es igual. Además, el IVA, el IVA, no paga IVA canasta básica, no paga IVA medicinas, no paga IVA transporte público, no paga IVA educación. Entonces el pueblo, el pueblo, los más pobres, la gente que más necesita, no estaría afectado. Pero sí estarían beneficiados con el incremento de demanda laboral en la reducción del IVA en materiales de construcción. Bueno, presidente, tenemos un problema grande en los temas propuestos de impuesto a las utilidades de las empresas y de utilidades de la banca. No en el impuesto como tal, sino en el mecanismo que se ha establecido. Primero, que no se puede proponer por parte de la Asamblea la creación de nuevos impuestos. El 135 señala con claridad que es una potestad exclusiva suya, presidente. Y además el 300 de la Constitución, y usted lo conoce bien, plantea la irretroactividad en el régimen tributario. Entonces, ¿cómo hacemos compatible lo que proponen estas organizaciones políticas con el ordenamiento legal del país? Bueno, depende de un orden también matemático. Basado en el punto de la retroactividad, lo que se puede hacer es contribución mayor porcentual entonces para lo más reciente, el cual igual todavía estamos a tiempo. La presidencia y este gobierno lo que está buscando es respaldar a nuestras Fuerzas Armadas, respaldar a la policía, tener mayor recaudación sin afectar al pueblo, sin afectar a los que más necesitan. Eso es el resumen de lo que esta ley trata de lograr. Y estoy seguro, estoy seguro que después de reflexión y después también de acordarse, y que hablen también con las figuras más maduras dentro de la Revolución Ciudadana, para que se acuerden lo que pasó en el 2016, van a poder recapacitar y vamos a poder tener un consenso. Lo mismo con el Partido Social Cristiano, el cual, su figura más importante de los últimos 30 años, León Fébrez Cordero, sí buscó el incremento del IVA en los años 80 durante su gobierno. O sea que no es que nunca han estado a favor de eso. Presidente, la gente sensata del país no puede sino estar a favor de que haya los recursos para financiar la lucha contra la inseguridad, de que haya recursos para que se genere inversión social, de que haya recursos para ir cerrando ese déficit fiscal de 8 mil millones de dólares. Pero al mismo tiempo hay que respetar lo que señala la Constitución. Usted dice, ok, lo de la irretroactividad hay que revisarlo, porque evidentemente hay que cumplir con la norma, pero también hay que respetar aquello de que es potestad exclusiva de la Presidencia de la República el presentar propuestas de creación, modificación o supresión de impuestos. Quizás allí, presidente, sería usted quien deba enviar un proyecto planteando la creación de estos tributos para empatar la propuesta con el orden constitucional. O no, texto en el veto.